¿Qué es la UIT? ¿Qué es la UIT? Es por ello que las tecnologías de la información son esenciales para que la región pueda dejar atrás la pobreza y la exclusión. Tecnologías de la información para mejorar los procesos productivos, para incrementar el valor agregado de la economía, para fortalecer la educación de la población, para mejorar el acceso de los ciudadanos a servicios básicos de calidad, para fortalecer las instituciones y para fortalecer la democracia. En definitiva, tecnologías de la información para generar progreso e igualdad de oportunidades. Cerrar la brecha digital en América Latina es hoy en día una necesidad imperiosa. En los últimos años la región ha logrado avances significativos, derivados en gran medida por las tecnologías inalámbricas. Hoy tenemos más banda ancha, de mejor calidad, a menores precios, pero todavía falta camino por recorrer. El cierre de la brecha digital requiere inversiones muy significativas en los próximos años. De acuerdo a nuestras estimaciones, para alcanzar a los países desarrollados en la presente década, América Latina debería invertir en telecomunicaciones 44 mil millones de dólares promedio anual en el periodo 2013 a 2020. Esto representa un esfuerzo 10% superior a lo que invertiría el mercado siguiendo su ritmo histórico. La inversión anual promedio per cápita para el quinquenio 2007-2011 fue de 44 dólares. Para cerrar la brecha digital en la presente década, la inversión se deberá incrementar a 66 dólares per cápita promedio. Para lograr el incremento de la inversión, es esencial tener un marco regulatorio razonable, estable y transparente, que garantice una rentabilidad adecuada para las inversiones y que permita consolidar un círculo virtuoso de competencia sustentable. Es indispensable contar con políticas claras que estimulen la inversión, que complementen el esfuerzo de las empresas con políticas públicas focalizadas en las zonas menos rentables, que facilite el despliegue de las infraestructuras, que estimule la oferta de valor sobre las redes y favorezca el desarrollo armónico del ecosistema digital. Sobre esto último, no es viable desde el punto de vista económico el invertir en redes para dar cuenta del crecimiento de la demanda de datos, en un entorno de reducción de precios, limitaciones a los modelos de negocios y crecientes exigencias en materia de calidad de servicio. Los reguladores y los policy makers deben entender las dinámicas de las decisiones de inversión y contribuir al crecimiento sostenible del ecosistema digital. No es razonable la asimetría en la carga regulatoria y fiscal que enfrentan los operadores de telecomunicaciones vis-a-vis los proveedores de servicios sobre Internet, especialmente considerando que los servicios son cada vez más sustitutos. Dicho de otra forma, ¿en qué difiere la telefonía o la mensajería tradicional de los operadores de telecomunicaciones de aquellos servicios provistos sobre Internet? Ello pone además en cuestión el alcance de las regulaciones nacionales en un contexto de actores globales en la nube que ofrecen servicios que compiten con los operadores locales sin regulaciones o permisos, sin generar empleo, sin pagar impuestos y que además exhiben un alto nivel de concentración constituyéndose sus mercados en verdaderos oligopolios globales. Aspectos tan relevantes como la protección de datos o la privacidad son expresión evidente de la necesidad de incorporar regulaciones globales sobre los servicios en la red, al mismo tiempo que flexibilizar las normativas nacionales sobre los modelos de negocios para los operadores, de tal forma que ambos actores puedan desarrollarse de forma sostenible para el beneficio de los ciudadanos y los países. De igual forma, es necesario promover la interoperabilidad de las aplicaciones de Internet y de servicios de comunicación y de mensajería para fortalecer la competencia. Los nuevos desafíos en materia de competencia de las telecomunicaciones están en la nube. Con el fin de lograr un futuro sostenible, se necesita crear un ambiente de más colaboración y entendimiento mutuo entre operadores de telecomunicaciones, proveedores de servicios sobre Internet, gobiernos y reguladores, con apoyo de la UIT, de tal forma de buscar equilibrios que favorezcan la inversión en infraestructuras, el desarrollo de más y mejores servicios competitivos, más opciones para los usuarios y la mejor calidad de servicio. Más allá de los debates de corto plazo, solo el entendimiento respecto de los desafíos comunes y de la relevancia estratégica de la cooperación público-privada, es que lograremos cerrar las brechas y brindar a nuestros pueblos más oportunidades de progreso. Muchas gracias.